Buenas tardes, estamos hoy aquí con Pau en La Barranca, dentro del primer Suunto Ambit Training Camp y Pau como responsable de Sport Marketing de Salomon Suunto tiene el placer y la responsabilidad de convivir día a día con algunos de los atletas más duros y admirados del planeta en las carreras por montaña. Pau, ¿puedes comentarnos un poquito cuáles son exactamente las personas que te encargas de ayudar y coordinar en las competiciones? Realmente todas las personas que aquí hoy coordinamos son las que forman parte de nuestro equipo oficial, se llama Salomon Santideri. Este equipo empezó como tal en el año 2007, a raíz de que muchos corredores, pues, este equipo empezó en el año, se creó en el año 2007, cuando vimos una necesidad que faltaba, pues, un equipo donde cada corredor pudiera hacer sus, las carreras que más, que más le apetecían, prácticamente dentro de nuestro, de nuestras prioridades. Muy bien, y desde entonces la verdad es que ha sido una colección de éxitos descomunal, sois como la, la escudería Ferrari del, del trail running, bueno, la antigua escudería Ferrari. Sí, la verdad es que ya tuvimos la gran suerte de empezar a formar a este equipo con corredores de alto, de alta categoría como Agustí Rock, Kilian Jornet, Miguel Eras, y realmente hemos sido capaces de, cada año, pues, fichar a gente que ha estado, hasta el día de hoy, a la altura de las circunstancias, caso concreto de Ollana y Iker Carrera. ¿Cómo combináis esa labor de retener y mantener contentos a gente de, de tan alto nivel mundial, a la vez que estar atentos a todo lo nuevo y a todo lo que se mueve por ahí fuera? O sea, esa mezcla de corredores que ya llevan ya años en el equipo, con nuevos talentos que se incorporan cada año. Bueno, aquí, realmente en el equipo, la parte más positiva es que hay una gran, una gran, existe una gran relación personal con los corredores. No estamos hablando solo de una relación profesional, que sí que la existe, porque, lógicamente, más de la mitad de ellos ya son profesionales, como tal, se dedican a ese deporte. Pero lo más bueno es que tenemos una gran relación personal que esto hace más fluido el funcionamiento y mecanismo del equipo. Creo que a todos nos gustaría saber un poco, cuando va el equipo a una gran cita clave del año, una Copa del Mundo, un Ultra Trail Montblanc, ¿cómo se viven, cómo vivís esos días a pie de pancarta, el ritual del dorsaleo, de la comida, la carga de hidratos? ¿Puedes compartir un poco el cómo se alojan, cómo comen, cómo piensan, qué les preocupa, lo que tú has vivido desde dentro? Bueno, realmente, cuando convives con ellos y estás en un hotel antes o dos días antes de una carrera, te das cuenta que cada uno tiene sus peculiaridades. Habrá uno que va a pegar su siesta, que va a comer una cosa más concreta, otro que no, que no se preocupa por nada más que su equipación. O sea, cada uno tiene sus preocupaciones. Realmente, nervios. Yo veo pocos nervios y, sinceramente, nosotros, o sea, los técnicos que estamos con ellos, pasamos más nervios días antes, incluso durante la carrera, cuando estamos en diferentes habituamientos. Sobre todo en las carreras ultras, por ejemplo, el Ultra del Montblanc, que ahí creo que sufrimos más los que estamos asistiendo a esos corredores que no los propios corredores. Al acabar la carrera, que llegan todos, obviamente, exhaustos, molidos y, en algunas ocasiones, con lesión y con las ilusiones rotas, ¿cómo intentáis ayudarlos para que recuperen lo más rápido posible mental y físicamente? ¿Hay algún protocolo especial que apliquéis o también depende mucho de la persona? Bueno, lógicamente, el proceso de recuperación depende mucho de la persona. Y sí te digo que desde hace ya tres temporadas, en carreras muy importantes, sobre todo en carreras de ultradistancia, solemos traer un fisioterapeuta en nuestra concentración, donde les trata antes y después de las carreras, que esto es básico para una buena recuperación y para que estén al 100% justo en la salida. Muy bien, y ya solo nos queda preguntar, bueno, para esta temporada que está ahora a mitad y está llegando a su momento culminante, ¿cuáles crees tú que serían los dos, tres retos más importantes del equipo? ¿O cuáles te harían mayor ilusión a ti como, digamos, encargado de coordinarlo todo? La verdad es que ilusión es que a todos les vaya bien, porque cada uno tiene un calendario tan diferente que la verdad es que cada fin de semana cada uno está compitiendo en carreras pues de alta importancia. Ahora mismo, en estos momentos, Nerea está compitiendo en Andorra. Sí, que es verdad que a finales de agosto hay un compromiso muy importante, que es la ultra del Mont Blanc y ahí pues este año vamos con tres corredores, pero realmente no nos marcamos un objetivo concreto al año, sino que cada carrera para ellos representa un objetivo muy importante. Fantástico, pues muchísimas gracias Pau y ojalá que la escudería Salomon siga muchos años dando la pelea peñas arriba y peñas abajo. Yo creo que sí, y más este año que hemos empezado ya con un proyecto del Junior Team con el objetivo de que año tras año sigamos siendo el equipo de referencia. Que así sea. Gracias Pau. Gracias.